Habíamos comentado este, vamos a llamarlo, curioso escenario en el que Estados Unidos ha aprobado, al menos en la primera parte, y empezar a llevarse pues los activos congelados rusos y dárselos a Ucrania. Sin embargo, ha salido al frente la Unión Europea a decir que tal vez no es una muy buena idea. ¿Por qué los europeos no quieren hacer lo mismo que está haciendo Estados Unidos? ¿Por qué algunos países en Europa han comentado que este escenario puede generar una tensión o una medida de represalia que puede ser un dolor de cabeza en Moscú? Vamos a comentarlo. Funcionarios estadounidenses han empezado a presionar a sus residentes homólogos europeos para que utilicen los activos rusos bloqueados. Esto escribe The Washington Post. Sin embargo, desde Europa consideran que se trata de una vulneración al derecho internacional y creen que en este caso esta medida de represalia de Moscú terminaría afectando principalmente a la Unión Europea y no a Estados Unidos. ¿Quién lo diría? Lo que comenta el artículo es que los funcionarios europeos se niegan a incautar activos rusos por temor a que esto termine vulnerando el derecho internacional, desaliente la confianza que tienen los inversores en el euro y termine provocando medidas de represalia por parte de Rusia. De nuevo, esto es lo que señala el artículo. En Europa también están descontentos con la insistencia de la Casa Blanca en lo que ellos consideran una actuación arriesgada, ya que la gran mayoría de los activos les pertenecen y cualquier represalia rusa recaería probablemente sobre Europa, no sobre Estados Unidos. Y es que, por ejemplo, desde septiembre del 2023, los activos rusos bloqueados ascendían a 280 mil millones de dólares. La mayoría de ellos están en la Unión Europea. De esa cantidad, unos 210 mil millones están en manos de Euroclear, una empresa belga de servicios financieros. Se cree que solamente unos 5 mil millones de dólares se encuentran en Estados Unidos. Es decir, es mucho más importante que se haga algo con los recursos que están en Europa. Los ministros de Finanzas Europeos también temen, pues, que la incautación de los activos del Banco Central de Rusia pueda desencadenar en una salida de capitales mundiales del continente. Esto es lo que opina el profesor de la universidad Connell, Spahn Prasad, quien ha sido jefe de la investigación financiera precisamente del Fondo Monetario Internacional. Tal vez por esto debemos comentar lo que está sucediendo también a raíz del propio fondo. Y es que no solamente se habla de las represalias que tendría que ejecutar Rusia sobre Europa. Claro, no habría temor si, por ejemplo, Rusia no estaría bien económicamente, ¿verdad? Pues resulta que el Fondo Monetario Internacional acaba de explicar cuáles son las verdaderas razones por las cuales Rusia está empezando a crecer económicamente a pesar de las sanciones. Y es que sí, el propio Fondo Monetario Internacional ha asegurado que la actividad económica fuerte, los volúmenes de exportación de petróleo y diferentes factores más terminan explicando el ajuste en el pronóstico de crecimiento de Rusia para este año y el próximo. Atrás quedaron estas posturas o perspectivas en las cuales se decían que Rusia no iba a crecer, que Rusia estaba perdiendo los recursos económicos, que Rusia iba a caer, de hecho, incluso con números negativos. El propio organismo internacional ha pronosticado que Rusia va a crecer este año un 3,2%, mientras que en enero estimaba que solamente iba a crecer un 2,6%. Para el 2025, el Fondo Monetario Internacional había calculado antes que iba a crecer 1,1%, pues ahora calculan que va a estar más bien cerca del 2%. Una situación bastante, vamos a decirlo, preocupante para Occidente, porque la finalidad de las sanciones es precisamente que no se dé este escenario. De acuerdo con el propio Fondo Monetario Internacional, se apreció un repunte del consumo al tiempo que los mercados laborales son cada vez más fuertes y los salarios reales han ido aumentando. Lo que ha señalado el propio fondo es que una gran parte de este aumento del PIB se explicó en realidad por un auge de la inversión que reflejaron las empresas estatales, incluidas las inversiones en cuestiones relacionadas con la seguridad y la defensa. Es decir, que este intercambio que está teniendo con Ucrania no está jugando lo que precisamente Occidente estaba esperando. Las noticias que llegan para Estados Unidos en materia de Oriente Medio no son nada alentadoras. Y es que resulta que durante la noche del 21 de abril, varios cohetes lanzados desde el norte de Irak impactaron contra una base militar en Siria de la coalición liderada precisamente por Estados Unidos. Esto informaron las autoridades de Irak. En respuesta, las fuerzas iraquíes lanzaron una operación de búsqueda en el norte de la región de Nínive y encontraron el vehículo utilizado en el ataque, según se lee en el comunicado oficial del gobierno. El ataque al aeródromo militar de Arab al-Jair se produce días después de que Israel respondiera a un masivo ataque iraní con drones, un hecho que provocó una escalada en las tensiones en todo el Oriente Medio. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ya está enterado de la situación, según han dicho los reportes de los medios internacionales. De acuerdo con Shafak News, los autores del ataque fueron milicias chiíes afines al movimiento de la resistencia islámica de Irak, lo cual está demostrando que el escenario no es algo poco preocupante. Tómalo en cuenta que, como hemos comentado en anteriores videos, Irán no es solamente un país que podría eventualmente tener armamento nuclear, lo que se comenta con el uranio empobrecido, lo que ha sucedido con el Pacto de Acción Integral Conjunto, sino que en este contexto debemos entender lo que ha pasado. Y es que sí, en este complicado escenario, Irán también tiene grupos de trabajo, entre muchas comillas, grupos armados que los apoyan, y uno de estos ha decidido cargar contra Estados Unidos. Horas antes, otra base militar había sido atacada, dejando un saldo de al menos dos personas fallecidas y tres heridas. Las Fuerzas de Movilización Popular de Irak confirmaron dicho ataque, asegurando que hubo pérdidas materiales y víctimas. Y sí, esto lo hemos comentado en anteriores videos también. Básicamente, Irak se ha terminado volviendo parte del conflicto, y esto es algo que ellos precisamente no querían. De hecho, hemos comentado cómo unos meses atrás, Irak le exigía a Estados Unidos que retire sus bases de su país, porque esas bases militares se suponía eran para pelear contra los diferentes grupos terroristas que se encuentran en la zona. Pero es que se supone que ya se terminó esta lucha, ya se terminó este escenario, y les pedían que por favor salgan de su territorio. De hecho, el propio Irak solicitó ayuda de la ONU. Ante la comunidad internacional están ahí de manera ilegal. Y a pesar de todo esto, Estados Unidos se ha mantenido en la zona, y ahora estamos viendo cómo tristemente Irak es parte del conflicto, tal vez sin quererlo, pero más importante, tal vez incluso achacando este escenario a Estados Unidos. A pesar de todo esto, Irak ha tenido que seguir adelante, ha tenido que seguir trabajando, y recordemos que se han hecho ciertas jugadas geopolíticas también en Irak, como por ejemplo, y esto lo hemos comentado en anteriores videos, que una de las más grandes empresas, la más grande empresa energética de Estados Unidos, perdió la licitación de uno de los yacimientos de petróleo más grandes del mundo, que curiosamente se encuentra en Irak. Y la cereza del pastel es que se la dejó a una empresa estatal china. Claro, tomando en cuenta lo que se vive ahora en Oriente Medio, para muchos expertos tuvo sentido la jugada por parte de Estados Unidos y de esta empresa energética, pero lo que llama la atención es cómo sabían esto si se supone todavía no había pasado nada. Unos cuestionamientos y un escenario que hacen que tristemente en Irak en este momento se viva un conflicto que tal vez ellos ni siquiera pidieron. Antes de terminar quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.